... ...tiene la palabra el diputado Carmona. Gracias, Presidente. Nosotros habíamos pedido la palabra desde nuestro bloque para hacer referencia a este lamentable hecho que el diputado Cossiner, el diputado Grandinetti, el diputado Filmus han referido. Y lo quiero plantear, Presidente, como una cuestión de privilegio de esta Cámara de Diputados contra el embajador argentino en el Reino Unido, pero también plantear esta cuestión de privilegio, Presidente, respecto de las autoridades del Poder Ejecutivo que no han rectificado al embajador. No ha existido... Yo le pido, Presidente, si podemos hacer silencio... Diputada Smith, Mamadeo, Echegaray, por favor, pueden tomar asiento y hacer silencio. Continúe con el uso de la palabra. Gracias, Presidente. No ha habido rectificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, Presidente. Y quiero recordar, mire, nosotros comenzamos este año... Diputado Carmona, la diputada Carrió le pide una interrupción. No le voy a acotar el tiempo. Yo, si me permite, termino y... Diputada Carrió, termina. Al final de mi intervención... Y le doy la palabra. Bien. Quiero decir, Presidente, que nosotros comenzamos este año legislativo las sesiones ordinarias planteando la cuestión Malvinas como un tema que requería una especial atención de parte de esta Cámara. Y planteamos reiteradas cuestiones de privilegio. La última fue planteada por el diputado Martín Pérez la sesión pasada. Esto está ocurriendo, Presidente. Esta liviandad ofensiva contra la histórica posición argentina de parte del embajador Cersale, está ocurriendo porque el Poder Ejecutivo está avanzando en un sentido que ha sido duramente objetado por este Congreso sin ninguna reacción del Poder Ejecutivo, Presidente. Esta Cámara, en el año 2016, en ocasión del acuerdo del 13 de septiembre del 2016, emitió una resolución donde reafirmó sus competencias constitucionales en materia de aprobación de tratados relativos a cuestiones vinculadas con el Atlántico Sur, pesca, hidrocarburos, vuelos, etcétera, Presidente. Y a pesar de esa resolución, el Poder Ejecutivo nos ha negado en su última comparecencia el Canciller Forí, nos volvió a negar el envío que corresponde a esta Cámara. Han celebrado un acuerdo vinculado con la cuestión aérea, la cuestión aerocomercial. Tampoco lo han enviado a este Congreso, Presidente. Esta Cámara de Diputados, Presidente, tiene que levantar su voz frente a lo que está ocurriendo con lo que entendemos que es una permanente sesión de soberanía en relación con la cuestión Malvinas. Los dichos del embajador Cersale, Presidente, no están descontextualizados, no están descontextualizados, Presidente. Los dichos del embajador Cersale están en el marco de una política de desmalvinización que pone en riesgo presente y futuro la reivindicación de soberanía de parte de la Argentina sobre Malvinas. Por eso, Presidente, yo me voy a sumar al repudio que aquí se ha expresado. Le voy a pedir, Presidente, que usted en su carácter de representante de esta Cámara, asuma la tarea de hacer valer las competencias constitucionales de esta Cámara en materia de aprobación de tratados. Y voy a proponer, Presidente, que lo que ha sido mencionado aquí como una moción de censura hacia el embajador que creo que en términos legales, reglamentarios, no corresponde, se transforme en una votación de la cuestión de privilegio que ha sido planteada contra el embajador Cersale. Creo que lo que corresponde es que en esta sesión, no que pase a Comisión de Asuntos Constitucionales, que en esta sesión, Presidente, la cuestión de privilegios planteada por el diputado Cossiner, diputado Grandinetti y el diputado Filmus, se ponga a consideración y a votación. Y que el llamado de atención llegue a este funcionario, Presidente. No puede ser que sigamos en esta situación con absoluta liviandad, violando los más básicos códigos en materia de representación diplomática. Nos encontremos con un representante argentino que después de una larguísima carrera diplomática demuestra no estar a la altura de las circunstancias, Presidente. Por eso hago moción de que se ponga a consideración y se proceda a votar la moción que ha sido planteada por el diputado Cossiner. Gracias, señor diputado.